Y bueno amigos como están, sean bienvenidos a este humilde y hermoso canal de fútbol de Honduras Como ustedes ya lo saben, siempre sacando las mejores informaciones deportivas de nuestro querido deporte en lo que va del día Pero antes de comenzar con este video, permítame mandarle los saludos a las personas que comentaron del video anterior Así que un tremendo saludo para Francisco Padilla, otro tremendo saludo para Josué Estrada Y el último saludo de este video será para Rolando Sosa Si tú quieres ganarte un saludo en el próximo video, déjamelo saber en la caja de comentarios Ya que estaremos eligiendo a 3 personas Además amigos, permítame decirles que ayúdame dejando tu hermosísimo y poderosísimo like Suscríbete al canal en caso de que no lo has hecho Y comenta de cualquier uno de los temas que hemos sacado en este video Así que amigos, dicho todo esto, comencemos con este video Bueno amigos, como uno de los primeros temas que tengo en este video será Sobre el canal y hora de transmisión del partido entre Canadá y Honduras Ya que últimamente en los últimos partidos de selección he visto a la gente como Sin saber por dónde van a pasar los partidos, sin saber muchísimas cosas Entonces creo que sería bastante interesante que la gente supiera Por qué canal y por qué hora va a ser este partido transmitido De la selección nacional de Honduras Como ustedes saben, los dirigidos por Diego Martín Vázquez Llegan a Canadá para enfrentarse en su último duelo en la Liga de Naciones Contra la selección de la Hoja de Maple Y que la selección nacional de Honduras se enfrentará a la selección de Canadá El día martes por los últimos juegos de la fase de grupos de la Liga de Naciones Donde se va a definir quién será el clasificado para la Final Four del torneo Y a la nueva edición de la Copa Oro Este duelo se disputará a partir de las 6 y 10 de la tarde hora de Honduras En el BMO Field de Toronto Y que podrá disfrutar a través de Deportes Televisentro La cadena que va a transmitir este partido será Deportes Televisentro Como usted ya lo sabe Solamente tiene que buscar en sus canales de su proveedor Para que pueda disfrutar de ese lindo partido El encuentro de los dirigidos por Diego Vázquez Será transmitido por el canal 5 de Deportes Televisentro Así que todo el mundo pendiente que este partido va a ser transmitido por las cadenas Que ya todo el mundo conocemos Y será el día martes Así que ustedes no me vengan a decir que Giovanni no sé por dónde van a pasar el partido Yo voy a hacerme antesala como siempre la hago Pero no quiero que me pongan Giovanni por dónde lo van a transmitir Si usted ya se vio este video va a ir a disfrutar de la antesala Mientras comienza el partido Bueno amigos pasamos al siguiente tema Y en esta ocasión hablaremos sobre los fuertes dardos que intercambiaron Tramiro Roca y el Palomo Rodríguez Y su opinión sobre el plantel de Real España Y es que el delantero aseguró que el Real España no cuenta con una plantilla Ni para competir en la liga nacional Además destacó que el Palomo Rodríguez no es un entrenador tan experimentado Como para decir que lo va a llevar hacia la victoria La verdad que a Ramiro Roca se le dio bastante descontento Con lo que han conseguido con la máquina del España Ya que el delantero argentino dijo en conferencias de prensa Que están trabajando para salir del momento por el que atraviesan actualmente en el club En el torneo de clausura 2023 No han ganado un solo clásico Además de al ser consultado sobre las razones de su suplencia Roca respondió incómodamente y dijo las siguientes palabras No tengo idea, no sé Se lo tendría que preguntar al entrenador Lo que está tratando de decir es que el Palomo Rodríguez lo tiene en la banca Cuando no se lo merece Al parecer el Palomo tiene alguna indiferencia con Ramiro Roca Y esto está generando muchísimas situaciones Realmente amigos el Real España está pasando por muchas cosas No solamente por los futbolistas Sino que también en la directiva Y esperamos que se pueda reponer Ya que es uno de los históricos de la Liga Nacional Y no me gusta verlo pues prácticamente en la miseria Así que no se lo copian ustedes Si tú apoyas a la máquina de Real España Déjamelo saber en la caja de comentarios Y esperamos que puedan salir de ese abismo Que se encuentra hoy en día Y ahora pasamos a otro tema Y es que vamos a hablar sobre el romántico Rommel Kioto Ya que piensa que la Selecta fue una buena prueba para la Bicolor Y comentó lo que deben de mejorar De cara al trascendental duelo contra Canadá Todos sabemos que este partido va a estar a la expectativa De cualquier hondureño que le guste el fútbol Pues realmente la hoja de Mapple es uno de los rivales más complicados Y el capitán de la Selección Nacional de Honduras El romántico Rommel Kioto Habló en una pequeña entrevista con Deportes Televisentro Sobre todo lo que deja el triunfo de la escuadra Catracha Contra El Salvador Que pues lamentablemente fue por un autogol Y muchas situaciones que están pasando en el entorno del futbolista La verdad Rommel Kioto empezó contestando Dice que tiene buenas conclusiones Sabía que no iba a ser un partido nada fácil Ante un rival como El Salvador Que casi no te deja jugar Pero la verdad que la formación que ensayaron contra El Salvador Será la misma que van a utilizar Contra la Selección de Ahoja de Mapple Por eso vimos una Selección de Honduras No atacando tanto como lo hemos visto anteriormente Entonces lo que está tratando de hacer De Govásque con el equipo de la Selección Es evitar dejar espacios atrás Si bien es cierto la Selección de Salvador tuvo algunas pequeñas posibilidades Pero eso fue gracias a que Honduras no está tan acostumbrada a jugar con 5 defensas Aún así Honduras tuvo más probabilidades de marcar el segundo que el Salvador del primero Por lo que si analizamos bien la situación Honduras generó bastante juego Aún así teniendo la línea de 5 Las últimas palabras del romántico Kioto Con respecto a lo que está pasando en la Selección Es que es una Selección que saldrá con todo Y que son conscientes de que ganando Le dan el pase a la Copa Oro Y también no deben de confiarse Porque ustedes saben que Que tienen que conseguir el triunfo O al menos el empate Y bueno amigos pasamos al último tema de este video Y no menos importante Y es que hablaremos con respecto A Pedro Troglio y su futuro Ya que ahora si tenemos algo bastante claro Y que salió de la propia boca de Pedro Troglio Y es que según informaciones que se manejan Pedro Troglio sería considerado Para volver a su nata a la Argentina A dirigir al Independiente Como todos sabemos el Independiente está pasando un mal trago Un mal sabor de boca en este 2023 Por lo que está considerando fichar a un entrenador lo más antes posible Si bien es cierto Todo era color de rosa Todo era de que solamente era un rumor Pero al parecer Pedro Troglio de su propia boca salió a decir De que si lo llamaron para que fuera entrenador del Independiente de Argentina Ya que Troglio en una entrevista con Deportes Televisentro Habló que había descartado la opción de ir al Independiente Ya que necesitaban al entrenador para allá Y que él está trabajando con Olimpia Y no dejaría a medio palo un equipo Que pues le ha dado todo últimamente Entonces Pedro Troglio aquí nos quiso decir De que realmente en Argentina lo estaban pidiendo O lo habían llamado para que fuera entrenador Y al final él fue quien rechazó la opción Porque sabe que no puede dejar un equipo a medio palo En esta ocasión Y más cuando ya había dejado el fútbol hondureño hace algunos tiempos Y bueno amigos no sé lo que opinan ustedes Si Pedro Troglio se va a ir a Argentina Si no se va a ir No sé lo que está pasando por la cabeza del estratega argentino Lo que sí les puedo decir Que ya la gente reacciona con el regreso de Pedro Troglio en Argentina Y al parecer no se lo están tomando nada bien Los que son fanáticos del Independiente No tienen a Pedro Troglio como director técnico del Independiente Ya que le conocen su pasado con el San Lorenzo Que no ganó ni siquiera un partido Entonces al parecer todos los fanáticos del Independiente y de Argentina No quieren el regreso de Pedro Troglio a su natal Entonces al parecer esto sería una de las opciones Por la cual Pedro Troglio tendría que pensársela una y no dos veces Sino que hasta cuatro o cinco veces pensarla Si quiere regresar a Argentina Porque la verdad que la gente no lo quiere Por la misma razón de que no le fue nada bien con San Lorenzo Así que amigos no sé lo que opinan ustedes Uno de los comentarios que más me llamó la atención fue Técnico para el rojo con este se van O sea diciendo de que se van a ir a la segunda división Ojalá se lo lleven para que regrese a la B O sea hablando muchísimas papadas Yo sé que la gente de Argentina es bastante futbolera Pero al parecer Troglio tiene una mala racha en Argentina Un mal pasado que no va a ser fácil que se lo quite de encima Y bueno yo creo que con esto Pedro Troglio estaría analizando la situación De no volver a Argentina Por las palabras o el recibimiento que está recibiendo Por la misma gente de Argentina Así que amigos no sé lo que opinan Yo con esto me voy a despedir No olvides suscribirte al canal Dejar tu hermoso like Ya que estamos sacando mucho contenido de buena calidad para todos ustedes También si quieres saber todo lo que hemos hablado en los últimos días Mira los últimos videos Para que estés pendiente de todo lo que suceda con el fútbol de Honduras Así que mírate los otros videos que también son muy interesantes Así que amigos Así que amigos dicho todo esto Yo soy Giovanni Yanes Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!